Muy buenas muchachos, quiero empezar diciendo que se vienen nuevas cosas Pero antes, quiero darles un poquito de información acerca de lo que va a pasar en mi canal Este es un video para informarles de un nuevo sorteo que está dando lugar Y esto es lo que tienen que hacer, se tienen que suscribir a August y que él llegue a los mil suscriptores Tan pronto él llegue a los mil suscriptores, empiezo el sorteo Y suscríbanse a los canales que están en la descripción Aparte, este es el paso 1 de mi parte 1 de mi especial mil suscriptores La cual requiere lo siguiente Yo estaré haciendo sorteos semanales Y mientras más cerca estés tú de mi canal, más oportunidades tienes de ganar Así que seguiré con los sorteos Y chicos, muchas gracias por todo Adiós Chau 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 Chau